A pesar de todo el huracán de novedades SUV, de eléctricos y de coches autónomos, todavía hay espacio aquí en el Salón del Automóvil de Frankfurt para los coches más deportivos. Esta es una selección de los mejores que nos hemos encontrado en la cita alemana. Salón del Automóvil Salón del Automóvil Salón del Automóvil Salón del Automóvil Salón del Automóvil